Estas últimas semanas, tanto en mis vídeos como por la calle, gente que no conozco, me han llegado a decir que si sigo con mi dieta vegetariana voy a pasarlo muy mal o incluso alguno me ha llegado a decir que voy a morir. Y eso es algo que no encaja en absoluto con las cosas que me han dicho médicos y nutricionistas con los que he hablado hasta ahora. Pero ya no sé qué pensar, así que he decidido coger cita con una dietista nutricionista, hablar con ella largo y tendido y preguntarle ¿Voy a morir si sigo siendo vegetariano? Ahora estoy con Gabriela Uriarte, que ya es dietista nutricionista, y voy a ir directamente. Yo soy ovo lacto-vegetariano, voy a morir. No, no vas a morir, no vas a morir, tranquilo. Es lo que suele ocurrir, ¿no? Cuando le dices a la gente que eres vegetariano o ovo lacto-vegetariano... Me voy asustando. Te van asustando. Sí, sí, es que parece que todo el mundo es nutricionista y de verdad que terminan metiéndote el miedo en el cuerpo. No, no te vas a morir. Pero es muy importante que tengas en cuenta que no por yo una dieta ovo lacto-vegetariana quiere decir automáticamente que voy a ser una dieta saludable. No depende del tipo de dieta, sino de los alimentos que escojas. Esto que acabas de escuchar es del video de YouTube titulado Voy a morir por ser vegetariano del canal Hola Yulen, un chico español que tiene sus preocupaciones por ser vegetariano y tiene el mismo problema quizás que tuve yo en algún momento. Yo no soy vegetariana, pero eso de que él comenta, de que todos somos nutricionistas. Todos queremos saberlo todo. Yo me acuerdo en el trabajo había días de que por almorzar rápido y qué sé yo me compraba un sándwich y la gordita de al lado mío me decía oye, pero no comas pan, el pan engorda. Bueno, habría que comprar un espejo creo yo. Yo en esta vida tengo tres prioridades. La primera es la salud, la segunda es la familia y la tercera es el dinero. Amarrada con el dinero obviamente está el trabajo, amarrada a la familia están las mascotas, están los amigos y amarrada a la salud. Obviamente es lo único que podemos controlar cada uno. Yo desde que me acuerdo, yo siempre he hecho ejercicio, no solo en el colegio digamos, pero de ahí adelante, toda mi vida he hecho bicicleta, hace más de cinco años que corro, así que he estado metida en el deporte entre comillas casi siempre, pero también siempre viviendo en la dieta eterna. Por suerte yo nunca he caído de que hago la dieta de la piña, la dieta del no sé qué cosa, del extracto, de Herbalife, no he caído en eso, pero tampoco de la lechuguita, de que después se me comience a caer el pelo, estoy toda pálida, tampoco. Y eso lo he visto en muchas amigas, lo he visto en gente, tampoco. Uno siempre dice no, porque yo estoy contenta conmigo misma, por eso necesito la dieta. No se trata de peso, se trata de un tema de salud, de comer saludable y yo también caigo bastante en el tema de comida chatarra y cosas así, y ahora más adelante lo vamos a conversar. Y justo lo que mencionaba este chico en el canal es de que todos somos nutricionistas, todos queremos saberlo todo y sobre todo vivimos pendientes mucho del resto, del qué me va a decir, en qué va a opinar y qué sé yo, y sobre todo lo que lo dicen con toda una razón. Pero en fin, este es el podcast número 52, yo soy arroba senoravaca, y esta semana vamos a mandar a la miércoles a la comida real. Me pueden encontrar en iTunes a través de la aplicación de podcast, en TuneIn para Android o en SoundCloud como en Lima Intransit, y también en mi canal de YouTube, senoravaca, me pueden encontrar no solo los podcasts, sino también los blogs que subo. Esta semana, a ver, hoy día estamos 7 de octubre, mirad qué rápido se nos está pasando la vida. Son las 3 y 1 de la tarde en Miami, Florida, yo soy de Lima, Perú. Ya estoy en mi primera semana de trabajo, ya voy algo de 5 meses y medio viviendo en Miami, y esta fue mi primera semana de trabajo, les cuento un poquito qué es lo que voy a hacer. Yo soy estudiante de maestría, y no me quedaba otra, como soy estudiante internacional, así se le dice, solo me puedo trabajar en el campus, y voy a estar trabajando en el call center, contestando llamadas. Así que si alguien alguna vez llama F.I.U., puede ser que yo les conteste. Y la voz me la puedan reconocer, pero obviamente en inglés. Ya me dijeron que tengo un acento, y ya me dijeron que estoy prohibida de hablar español. Pero esta semana tengo mi entrenamiento, y lo que no me ha gustado, yo soy una persona que me gusta hacer mil cosas a la vez. Yo no puedo, desde chica, que en vez de decir, siéntate ahí y no hagas nada. Igual en mi trabajo también, o sea, siempre busco algo que hacer. Siempre, por eso tengo el canal de YouTube, tengo el podcast, o sea, tengo mil cosas. Es imposible que uno diga, no tengo nada que hacer, y lo puedes escuchar en el podcast anterior, que yo mencionaba justo desde que era chica, y una vez que le decía, no tengo nada que hacer, me decía, bueno, ponte a limpiar. Siempre hay algo que hacer, y he crecido con eso, y eso lo he tenido en la cabeza. Y todo mi entrenamiento, de cuatro horas, era pagado, pero por lo menos solo dos horas fue entrenamiento, y las otras dos horas simplemente sentados conversando. Y eso como que me sacó un poco de pica, no sé, como que no hacer nada me ha sido un poco. Pero en fin, esta semana he estado un poco ocupada, porque he estado haciendo los papeleos, he sacado mi seguro social, he sacado todos los documentos, el formulario I-94, he sacado copias de mi I-20, de mi pasaporte, etc. Todos esos cuentos, todos esos papeles de internacional, y obviamente todo, obviamente de manera legal, ya los he presentado a Recursos Humanos de la Universidad, y ya en teoría estoy esperando que me den mi cuenta, y el lunes, este lunes, 9 de octubre, oficialmente empiezo a trabajar en Estados Unidos. Qué bonito suena, ¿no? El que le interese, como estudiante, estoy ganando 10 dólares la hora, y solo estoy autorizada a 20 horas a la semana, así que no se me descuentan impuestos, o sea que es 800 dólares, en el mejor escenario que haga todas mis horas, 80 dólares al mes lo que voy a ganar. Ni siquiera me alcanza para pagar el mes de mi casa, pero en fin, bueno, es parte de... Y otra cosa curiosa es de que los chicos que han contratado, porque también son estudiantes, es una universidad, hay chicos de pregrado o los undergraduates, uno de los chicos que trabaja conmigo, estuvo entrenando conmigo, tiene 18 años. Y cuando me dijo 18, lo primero que me viene a la mente es de que yo creo que tengo 18 años de experiencia laboral. Podría ser mi hijo, creo. Bueno, no, sí, podría, técnicamente podría. Esta semana intenté una vez más, si alguien lo ha visto en mis vlogs, intentar ir al Quibiscane, llegué con la bici, sudando un montonón, hice como 40 kilómetros de ida, llegué y cartel está cerrado hasta el 9 de octubre, así que por gusto, así que ya espero regresar. Y a donde he regresado es al Tropical Park, que es este parque que está aquí cerca de FIU, de la universidad donde estoy, que de vez en cuando voy a correr o paso en bicicleta y cuando regresé, después del huracán, no estaban los gatos y poco a poco han ido apareciendo y la verdad que me da gusto, me causa gracia que yo silbe y vienen corriendo. Y alguien alguna vez me mira, alguien que está pasando, haciendo deporte, lo que sea, y me dirá, pucha, que este está loca, está loca que silbe y le vienen los gatos, no uno ni dos. Hay un momento en el que he contado hasta 13 gatos, no los 13 vienen corriendo, pero varios, pues cuando ves un grupo y vienen varios. Bueno, pero el silbido no es porque me quieran mucho, no se amora el chancho, sino el chicharrón y no literal es este a la comida, porque yo de vez en cuando, cuando voy les doy comida. Y algo curioso y muchas cosas curiosas han pasado, cosas entretenidas, algo entretenido es de que ya empezaron las temporadas de fútbol, fútbol literal, fútbol americano, no soccer, fútbol, la pelota que parece huevo y nunca había visto como película, me estaba mirando, porristas, lavanda, no entiendo nada, es como que corren y todos al suelo, pero no es un deporte que nunca he seguido, no tengo ni idea, pero que paja se ve la emoción en la gente, de verdad. así que este, nada, estos días estoy viviendo un montón, había un huracán nuevo que se llama el huracán Nate, Nate, pero no va a venir por acá para Florida, así que, pero está generando de que esté todo nublado, las mareas están muy altas, así que, cuidado con todos, no me compro el iPhone todavía, yo en el podcast anterior les mencioné que me quería comprar, ahora ya me entró la duda otra vez si el 7, el 8 o el 10, ya decidí, no lo voy a comprar por eBay, lo voy a comprar por el mismo Apple.com y lo voy a recoger al Apple Store, este, pero me queda la duda ahora, pero el 7, mejor me compro el 8, pero para qué el 8, mejor espero el 10, o sea, ya peor, así que, de por sí, me tengo que comprar un teléfono porque qué vergüenza, en los entrenamientos del trabajo, hay unas aplicaciones y las voy a mencionar, si alguna vez en su vida yo no he usado estas, como vieja estoy yo, no he usado estas aplicaciones, una es Duo Mobile para hacer el, cuando te, a ver, cuando tú te haces, tú te logeas en una página web, para tener una doble validación, no solo con tu password, sino te lleva, tú puedes decir, mándame un mensaje de texto, o mándame una llamada, te das un código, y tú lo metes por la web, tú lo entras, y tú lo pones por la web, y esta aplicación, lo que te hace, te manda un avisito, diciéndote, que ya, puedes entrar, o aceptas o rechazas el logeo en esa página, tiene un nombre, tu Step Authentication, ese es el nombre, la otra aplicación es GroupMe, que es para chat, y la otra es Staff Hub, en la que te dan todos sus horarios de trabajo, y que si, ese es de Microsoft, me parece Staff Hub, y que vergüenza, yo sacando un celular Samsung J1, todo chancho viejo, que para instalar, todos lo instalaron en un segundo, y yo a esperar que baje, bueno, que vergüenza, que roche, en fin, pero lo tengo que comprar para esta semana, digamos, es parte del trabajo, como acá no te dan teléfono, nada, cada quien con su propio saldo, con tu propio teléfono, todo eso, que bueno fuera que nos dieran, pero no nos dan ni miércoles, esta semana, que cosa ha pasado en Lima, lo más interesante, ha sido el partido, Verú Argentina, para el Mundial de Fútbol, yo no, obviamente como lo menciono, no sé nada de fútbol, no sigo mucho el fútbol, sé de qué trata el deporte, alguna vez he jugado fútbol en el colegio, fútbol femenino, y no, pero ahí no más, no te entendía bien las posiciones, yo parezco emocionante ver a tu país jugar, yo creo que en el Perú, no se nos ha pegado tanto como Brasil, como Argentina, porque en nuestro país, nunca ha ido al Mundial, por lo menos en los noventas, ni en los dos mil, ni en los dos mil diez, ni no sé cuántas décadas más, hasta que vayamos al Mundial, creo que por eso, los que hemos crecido toda esa época, no hemos vivido un fútbol de verdad, no, de emoción, y lo hemos sentido en el partido, ha terminado el partido en 0-0, pero nos ha emocionado no haber perdido, eso es lo que es más contentos que estamos, hay una foto de Messi, y lo pueden ver en mi Instagram, de que justo se agarra la mano, cuando pierde el tiro libre, me parece que hizo, yo me perdí el partido, estaba en clases, no lo pude ver, y atrás, hay un cartel, puesto en el estadio, en la cancha, que dice, orgulloso de ser peruano, de leche y gloria, pero ahí se ve, orgulloso de ser peruano, y Messi tapándose la cara, de que no lo puedo creer, y se quiere morir, por haber fallado, ese gol, así que nada, ahora esta semana, viene el Perú Colombia, esperemos que nos vaya, con una mejor suerte, un gol aunque sea, esta semana, ahorita, prende tele, está la Teletón, así que apoyen, quieren apoyar para los niños, del hospital San Juan de Dios, la Teletón es un evento, que se hace en muchos países, Latinoamérica, y han invitado, a un montón de youtubers, porque, youtubers extranjeros, porque en Perú, hay varios famosillos, pero hay más, los extranjeros son mucho más famosos, los extranjeros en Latinoamérica, porque ha ocurrido, el Entel Media Fest, que es un evento de youtubers, nunca entender estos eventos, porque la mayoría sale a cantar, por ejemplo, invitan a Whatever Tomorrow, de que él, este, Gabriel, es el, este chico mexicano, él se dedica a hacer sketch, y también hace música, pero él en los eventos, él, tú lo conoces, no es una persona graciosa, pero él en los eventos, tampoco no hace gracia, pero él, él se dedica a cantar, y obviamente canciones de parodia, ¿no? y a bailar, y qué sé yo, otro también que ha ido, este, es la Divaza, que se me fue su nombre, creo que es Jorge, es un chico venezolano, ahorita está viviendo, que tuvo problemas en Miami, estuvo viviendo en un tiempo en Miami, luego ya no, estuve, este, fue deportado, ahorita está en México, y ahorita, bueno, ahorita está en Lima, y está, fue por el festival, y también lo han invitado a la, a la Divaza, que sea su, su alias, y este, y otra cosa es que, mala, en esta semana, es de que no aparece todavía el gato Manu, no sé si se acuerdan, una vez más, todas las semanas lo menciono, este, esta chica, viajó con su gato, de Ecuador, a Buenos Aires, y con Escal en Lima, y le perdieron al gato, y la verdad que ha pasado un mes, y, está complicado, lo más, lo peor es de que la, la TAM, que es la aerolínea, con la que viajó, no le quiere reconocer mucho, o la está haciendo larga, en los papeleos, y trámites, que ella tiene que seguir, y bueno, y, y las, cada vez las posibilidades de encontrar a su gato, son más complicadas, no, el aeropuerto es tan grande, la pista es tan grande, y los alrededores, hay tantas casas, no, casas de empresas, y cosas, de que es casi imposible, encontrarlo, y esperemos de que, la persona que lo haya encontrado, ahí lo tenga, lo tenga bien, paréntesis, queremos creer, así que, nada, que ha pasado en el mundo esta semana, la noticia principal, fue el ataque a las vegas, y yo siempre lo digo, en Lima, yo tengo miedo de morir, asaltada, o atropellada, y acá de estos años, tengo miedo de morir, porque simplemente, a un loquito, se le ocurrió, disparar, es así de fácil, en Perú, te pueden matar por un celular, acá te matan porque sí, porque se me antojó, ni siquiera es un ataque terrorista, lo que sucedió, en las vegas, hubo un concierto al aire libre, de música country, y, desde un cuarto de hotel, uno que tenía ametralladoras, cual terminó y todos, comenzó a disparar, no sé cuántas cientos de personas, mató, de arriba, y hay videos de gente, justo que estaba filmando, el concierto, la música, y se ve al cantante, unos sonidos, así raros, que uno no lo asocia a pistola, perdón, a balas, sino lo asocia a fuegos artificiales, o lo que sea, pero es muy seguiditos, y se ve al cantante, que se va corriendo para atrás, la gente que se tira al piso, y es una pena, y hay una foto, que está circulando, de una chica, que se salvó, porque la bala, le cayó al celular, a su iPhone, es una pena lo que ha pasado, y la gente está loca, todo el mundo dice, por un lado, cómo lo dejaron meter al hotel, tantas armas, no me acuerdo cuando más de 20 armas tenía, cómo lo dejaron meter tantas armas, y cómo tiene armas tan fácil, y bueno, en Las Vegas, creo que desde el aeropuerto, te venden las armas, o sea, está permitido, es legal, y lamentablemente, es así, mala suerte, y por otro lado, un comentario, totalmente satinado, es que, porque para ver si había peruanos, en ese concierto, y alguien mencionó, cómo van a haber peruanos, en música country, escuchando música country, bueno, me he dado cuenta, de que, a través de Twitter, Facebook, todo el mundo le da RT, o sea, todo el mundo cree que, retuiteando ayudas, no se ayuda, para la Teletón, no se ayuda retuiteando, para la Teletón, o cualquier evento, o lo que sea, se ayuda dando plata, así como el que tuitea, alguien puede llamar a tal sitio, encontró un perro perdido, o sea, no, encontré, no es que encontró el perro perdido, obviamente, para buscar al dueño, sino que dice, hay un perro perdido, en plena Javier Prado, y lo pone, oye, no pongas el tweet, no tomes la foto, tomes el tweet, frena por ahí, y este, y ayuda al animal, ¿no? eso pasa bastante, encontré un perro tirado, en tal, y toma la foto, oye, pero la agarras, no, bueno, este, y pero me he dado cuenta, que ha habido más ayuda, para Las Vegas, de que para Puerto Rico, Puerto Rico, como saben, hueluracán, está destruido, hay muchas zonas, que no tienen luz, todavía, no tienen comida, y qué sé yo, y la cosa es, que yo he visto más ayuda, o sea, por ejemplo, Casey Neistat, que es uno de los youtubers, más grandes, hizo una campaña, por ejemplo, puse un video, al final, bueno, y ayuden a Puerto Rico, con no sé qué, este es el link oficial, de no sé qué, para que apoyen acá, punto, y después hizo dos videos, exclusivos para Las Vegas, yo mismo, estoy juntando la plata, depositen aquí, esta campaña, que he armado, yo mismo, o sea, su nombre, obviamente, después la va a donar, y qué sé yo, mira, suponiendo que tú tengas, 10 soles, 10 dólares, o 10 pesos, o tu moneda, que sea, ¿a quién se la darías? ¿A los de Puerto Rico, que no tienen que comer? ¿O al de Las Vegas, de que el hijo ya murió, a la madre, del hijo que ya falleció, su hijo, por ejemplo, un hijo de 20 años, murió, a la madre le das 10 dólares, no sé, yo se la daría de Puerto Rico, pero en fin, acá los gringos piensan distinto, y después rajan de Trump, y yo creo que están todos, con la misma, esta semana sí y no, pero después fue sí, murió Tom Petit, ¿quién busca, googlea, este, en embajada de Estados Unidos, en Cuba, han detectado, que ha habido problemas, eh, problemas no, ataques acústicos, que muchos de los diplomáticos, allá, han tenido mareos, han tenido, han escuchado sonidos raros, dolores de cabeza, cosas rarísimas, pero es un guis, se llama un ataque acústico, y por eso, van a cerrar la embajada, han sacado casi todos los diplomáticos, cosas raras, ¿no? o sea, pero ataque de quién, ¿por qué? será del mismo Cuba, la verdad que está, se extraña esa situación ahí, estos días también hubo un atropello, o otro más, en Londres, un carro que se fue encima de la gente, ahora el problema de que todo el mundo vive de susto, uno no puede salir a la calle tranquilamente, las fotos de las crisis en España, de las crisis en Cataluña, la cantidad de imágenes que han pasado, de gente, de policías, pegándole a mujeres, pegándole a, muy escenarios a las mujeres, pegándole a la gente, todo esto que ha habido en España, es todo un tema, y otro tema, importante, que leí esta semana, y que me afectó un poco, no sé si ustedes saben, y tuve un accidente, en mi bicicleta, mezclado con el sobreentreno, que estaba haciendo, que salía a correr mucho, mucha bici, y justo me di un golpe, ya tuve una caída, y después me la remate, cayéndome la bicicleta, de rodilla, y ahí estuve aguantando un tiempo más, y que se yo, y al final me operé la rodilla, y hoy en día, a veces, a veces me fastidia, a veces no me fastidia la rodilla, tengo que estar cuidándome el peso, qué cosas como, cuánto ejercicio hago, y que se yo, y tengo nivel 1 de artrosis de rodilla, esperemos que para el resto de mi vida, me quede en nivel 1, puede que avance, puede que no avance, pero ojalá me quede acá, en fin, y a mí siempre me han dicho, toma colágeno, pastillas de colágeno, tienes que tomar 2, y toma a diario, y luego buscaba en internet, que ya no tomes tanto, deja 2, 3 meses, descansa luego otra vez, y médicos que lo decían, aparte también está el tema de magnesol, mi mamá por ejemplo toma magnesol, porque el doctor Pérez Alvela, que es este doctor peruano, que se dedica al deporte, al yoga, a la meditación, toda la vida he tenido su programa, ahora creo que ya no, creo que es en la radio, pero programada, esos programas que pasan a las 5 de la mañana, y su programa se llama Bien de Salud, y decía cosas muy buenas, él es médico, titulado digamos su profesión, y tenía su producto, que es el magnesio, que se llama magnesol, y tómalo todos los días, en la mañana, y que se yo, y hay un doctor, que se llama Elmer Huerta, de que él es peruano, que vive en Estados Unidos, y tiene un programa de radio, también acá en Estados Unidos, que habla de, obviamente medicina, y que se yo, y es muy afamado, y criticado también, porque dicen que él no ejerce, solamente se dedica más a los medios, y cosas así, bueno, la cosa que salió, diciendo que es una tontería, no tomen colágeno, ni magnesol, ni chucherías, que son, que todo es mentira, no sirve, a la hora que llega al estómago, es, no sirve, o sea, simplemente se diluye, como la comida, como el pan que comiste, se diluye, y ya, no, no te sirve para nada, es más un placebo, el placebo es como darte un caramelito, y decir que mira, esta es la pastilla, y ya está, y a mí me intriga, eso como funciona, es algo mental, el tomar los placebos, de que yo traje un laboratorio farmacéutico, y veía como, no veía los estudios, pero los resultados de los estudios, de que por ejemplo, tienes a 10 personas, con migraña, ponle, de las 10 a 5, le vamos a dar la pastilla, que se yo, migradol, no sé si existe algo así, le vamos a dar migradol, y a los otros 5, le vamos a dar un caramelo de limón, pero les vamos a decir, sabe al limón obviamente a las 10, pastilla, el migradol, asumiendo, y la otra también, pero le vamos a dar un caramelo de limón, y vamos a ver que tal, y resulta que a los 10, se les quitaba la migreña, ¿cómo es posible? el caramelo de limón, cuando te va a quitar la migreña, o pastillas que no tenían nada, ¿no? o sea, es este, no sé, no sé cómo funciona, cómo funciona el placebo, es algo mental, digamos, pero bueno, es lo que el industria farmacéutica nos hace crear, el tema del colágeno, el tema de algunas vitaminas, el tema del magnesol, es más del industria, es más el hacer plata, si yo te dijera, a partir de mañana, el magnesol cura el cáncer, todo el mundo lo va a tomar, a pesar de que no hay un estudio, que científicamente lo diga, este es el doctor Pérez Avela, por ejemplo, es patento, él vende su producto, es parte de la industria, la gente que toma colágeno, creyendo que le hace bien en la rodilla, es mentira, estás tomando por las puras, estás gastando tu plata, el doctor R. Huerta, lo que dice es, ahorrate esa plata, inviértela en una mejor alimentación, y qué sé yo, y qué sé yo, y estas cosas de medicina, a mí siempre me han llamado la atención, y temas de nutrición, y qué sé yo, si hace, mira, si hace, cuánto, bueno, no quiero ni sacar la cuenta, porque me estoy dando cuenta, que los números son muy grandes, y me hubieran dicho, que estudiar para ser nutricionista, yo hubiera dicho que no, es una tontería, es como, no, nadie le va a hacer bola, pero hoy en día, es una, no es una enfermedad, es una carrera muy en boga, también está asociada mucho al deporte, y qué sé yo, es como por ejemplo, hace 40 años, estudiar medicina del deporte, es una tontería, y hoy en día está en boga, porque hay mucho, treatleta, mucho corredor, o sea, antes no era así, y la cosa es de que, de que estoy siguiendo muchos nutricionistas, así como el video que mencioné al comienzo, estoy siguiendo a un nutricionista, que se llama, lo encuentran en Instagram, es un nutricionista español, que se llama Carlos Ríos, su usuario es Carlos Ríos Q, y habla de la comida real, y dice, ¿qué diablos es la comida real?, ¿hay comida real e irreal?, bueno, eso es justo, es el tema de esta semana del podcast, ¿qué cosa es la comida real?, la comida real, es aquí una comida que tiene un solo ingrediente, y en teoría es la que deberíamos comer, una manzana, ¿cuál es su ingrediente?, manzana, así de fácil, pero si, tú agarras una gaseosa, ¿cuál es su ingrediente?, ¿tiene agua carbonatada?, ¿tiene azúcar, emulsionante, colorada?, toda una lista, todo un papiro de cosas, no es comida real, y la pregunta sería, ¿qué es comida real?, sí, es comida real, es comida basura, es, el término es comida ultra procesada, ultra requetera, contra procesada, y este chico, Carlos, ha lanzado un reto en octubre, que justo lo estoy siguiendo, que es un mes, y es para uno mismo, o sea, no es, nadie te va a ganar, ni te está pagando por nada, ni vas a ganar nada, es un mes, darle, regalarle a tu salud, de comer solo comida real, y la de diciembre, yo no soy experta, yo no soy nutricionista, este, frutas, verduras, nada que venga en cajita, nada que venga embolsado, nada que venga hecho por una industria farmacéutica grande, el que no ha visto, le recomiendo que vea el documental, What the Health?, que es muy bueno, te abre los ojos, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero finalmente, todo está liderado por la industria, de la comida, así que, y nos la creemos, las cosas que nos la venden, nos han vendido toda la vida, y nunca nos hemos dado cuenta, ahora más adelante, les voy a contar, que cosa es, pero empecemos por las cosas malas, el ultra, requeterre, contra, ya no, ya procesado, veneno, calaverita, puffy, que cosa es, yo he hecho mi ranking, me río yo misma, he hecho mi ranking, de chucherías, como le digo yo, comiendo chucherías, que he hecho varios videos en YouTube de eso, de cosas, de que yo como, hasta hoy en día, desde mi niñez, hasta hoy, hoy en día, soy una persona adulta, ya no estoy comiendo un chupetín, ya no estoy comiendo caramelito, el cocoroco, ni, eso, el año de la pera, ni chicle dos en uno, o sea, yo no consumo tanto dulce, este, así que, o no consumo, ese tipo de dulce, ya no, ya creciendo, como mi galleta margarita, mi, parquecita, si, que se yo, estoy hablando de galletas de Perú, del año de la pera, que ya no existe, este, algunas, bueno, empecemos, el tema de las cosas que yo caigo, y hay miles, pero yo voy a hablar, mi caso, personal, desde que, de las cosas que he ido comiendo, no que he comido toda mi vida, sino que, han quedado en mi, hasta hoy, y que se me antojan, y que me las como, y bla, las gaseosas, el, o refrescos, depende del país que sea, gaseosa, y, acá en Estados Unidos, es toda una vaina, porque le dicen soda, le dicen, este, coke, de frente, le dicen pop, le dicen mil cosas, en fin, número uno, linka cola, linka cola, bebida de bandera, del Perú, eso, lamentablemente, es lo que la industria, que se ha vendido, este veneno, es la bandera del Perú, es algo que nos la han vendido, para que tú lo asocies, a que si, mi país, eso, para, no, para sentirte bien, bebida peruana, oro líquido, y para mí es oro líquido, porque es muy rica, ranking de gaseosas, para mí, linka cola, uno, dos, pepsi, tres guaraná, cuatro cola inglesa, la cola inglesa, la compró, cuando la compró, la coca cola, ahora es fanta, con la inglesa, y que se yo, cambió de sabor, pero, va a haber mi ranking, son las cuatro gaseosas, que mayormente, he tomado toda mi vida, una quinta, sería las de piña, la con cordia de piña, que es muy rica, muy caramelo, con gas, pero, bueno, esas son mis cuatro, gaseosas, y, algo mucho, que me acuerdo, porque mucho, también nos definimos, del tema, de nuestros padres, eso de que, yo heredo, de mi padre, porque mi padre es gordo, yo voy a ser gorda, no, no es porque tú heredas en los genes, es porque has heredado sus hábitos alimenticios, por ejemplo, mi mamá, yo me acuerdo, me acuerdo, clarito, y nunca me voy a olvidar, de ese sabor, de que me daba la coca cola en biberón, así de fácil, si, un biberón, era chiquita, no bebe, recién nacida, pero, dos años, tres años, y me acuerdo, que el biberón, me daba coca cola, y la coca cola, con el biberón, tienen los que, tienen hijos, van a saber, no creo, no creo que nos acordemos, de cuando éramos bebitos, pero, los que tienen hijos, saben que el chupón, tiene un olorcito, y un saborcito particular, yo tengo muy grabado, el sabor, de eso, con la coca cola, también el drinky milky, el drinky milky, es una cajita, de leche chocolatada, que mi mamá me compraba, para que no friegue, me acuerdo, que cada vez, que íbamos a comprar, al supermercado, que en mis tiempos, cuando yo era niña, yo toda mi vida, he vivido en la molina, y existía la plaza camacho, hoy existe hasta hoy, hoy está Wom, pero antes, la plaza camacho, era solo un pedacito, y ahí adentro, había un supermercado, que se llamaba Galax, este, Dios mío, estoy hablando, hace cuando, 30 años atrás, Galax, y mi mamá, me subía el coche, y me ponía adelante, no sentadita, y me compraba, mi drinky milky, me acuerdo, para que no friegue, y para que ella pueda, comprar tranquila, las compras del supermercado, pues no, la semana, el mes, la verdad, que no sé, ni más, que tan demoría, y me acuerdo, de la leche chocolatada, y han sido pocas marcas, que después, con el tiempo, yo por ahí, descubrí, que sabían iguales, o no, porque no todas las leches, leches chocolatadas, no sé si es chocolatada, o achocolatada, pero bueno, no todas son iguales, no todas son ricas, así que se yo, y este, ya que en Estados Unidos, compré una leche de almendra, con chocolate, y tiene un saborcito, muy igual, que me hizo recordar, a mi infancia, y creo que son las pocas cosas, de que, por ahí, este, sigo teniendo, de mi infancia, de los dulces, antes de pasar a los dulces, el tema del fast food, que es la comida rápida, la que puedo morir, ¿cuál sería mi última comida, antes de morir? KFC, pero no, a mí no me gusta, ensuciarme las manos, tener la grasa, los dedos, no me gusta, el beef crunch, el sandwich, toda la vida he comido, el sandwich, luego el beef crunch, cuando salió, en Estados Unidos, hasta hoy, cinco meses y medio, viviendo acá, no he comido KFC, no he comido comida chatarra, salvo los veces, que he estado en el aeropuerto, y ahí no más, pero bueno, esa sería mi última, mi última cena antes de morir, las papitas, algunas saben más ricas, que otras, no sé si las de McDonald's, de Burger King, que se yo, pero bueno, yo me quedo con el beef crunch, del KFC, no voy a mencionar las papitas, y la segunda, la comida chatarra, es la pizza, la pizza es muy rica, yo puedo ser feliz, comiendo una pizza, americana o hawaiana, el que diga, ay, que no le ponga piña, bueno, piña sin piña, piña pues, bueno, esas son las dos, comidas chatarra, que más como, no es que me coma todos los días, sino en mi vida, en mi vida adulta, son los que como, o sea, algo que he venido desde chica, lo he ido siguiendo hasta hoy, y obviamente, uno va dejando en el camino, he comido todos los, iba a decir los foodcurs, los fastfoods que puedan haber, pero esos son los dos con los que me quedo, y los que por ahí, usualmente son los que como, incluso en el año, KFC, ese famoso beef crunch, habré comido dos veces, creo, creo que no, no más, y hablando de los dulces, yo tengo un problema, que no puedo comer solo uno, tengo que comerme la barra entera, desde chica, como les digo, muchas cosas vienen desde chica, ahora de grande ya no, el tema de la barra de hals, la barra de hals roja, me acuerdo, que no me puedo comer un solo caramelo, me acuerdo que en las épocas, que el caramelo, ahora es muy chiquitito, antes era un poco más grande, y venía en la bolsita, como de papel, luego lo cambiaron a, no, perdón, de transparente, luego lo cambiaron a papel, luego otra vez transparente, que se está cambiado con los años, bueno, la barra de hals, y lo que siempre ha sido tentación para mí, ha sido las gomitas, y osito, y todavía quitarle la cabeza, y ponerle la cabeza a otro, para hacer varios colores, pero bueno, las gomitas, los mentos, que es solo el masticable, y las frunas, la fruna catóinga, es la fruna, la de toda la vida, y cambió la envoltura, la última vez que estuve en Lima, fui a un tambo, que es esta bodega, tienda, y vi una fruna, y he cambiado el paquete, pero una fruna, no comeré hace 20 años, fácil, las gomitas, sí, en algún momento he vuelto a comer, las gomitas mogul, recuerdo que mi trabajo, había una maquinita, donde metes las monedas, y sacas las, los productos, como se llama esa maquina, bueno, las gomitas mogul, pero las gomitas ositos, son las más ricas, y dentro de las galletas, la galleta casino, de fresa, y en primer puesto, y la segunda de menta, y luego, puede venir la variedad, de galletas pícaras, morochas, pero eso sí, hace muchísimos años atrás, que no como, así que, galleta munición, margarita, todas esas cosas, años que no como, y lo malo que son, los antojitos, que te dan en la oficina, salir a comprar, a la esquina, o salir a los tambos, ahora, o en la máquina, de la oficina también, el cafecito, no sé mucho de café, pero me gusta, el dulcecito, del café, porque obviamente, compro cappuccino, o algo, o algo así, y eso es lo que me gusta, así que voy a morir, con todo esto, entonces, hay cosas que decirles, que no, que he estado, por ahí analizando, y viendo, lo primero que mencionaba, era el tema de los herbalife, batidos, con esto, reemplaza tu comida, y que se yo, yo diría que no, porque es recontro, procesado, polvito, mira los ingredientes, mira cuánto azúcar tiene, solo lechuguita, tampoco, yo recuerdo, en mi trabajo, nunca me voy a olvidar, una chica, que abrió su, yo se iba a desmayar, yo sé que en cualquier momento, por suerte no pasó en el trabajo, abrió su tupper, y tenía, un cuadrado de queso fresco, y un huevo duro, ese era el almuerzo, y el tema de tomar pastillas, y al almuerzo, me tomo estas cápsulas, o estas cápsulas, juntas con el almuerzo, porque elimina la grasa, FATACHE plus, no sé, yo me acabo de acordar de ese, FATACHE, que había el 5, en los comerciales, con esto, vas a bajar de peso, y la única, son dos temas separados, una cosa es el tema de bajar de peso, y otra cosa es comer saludable, yo creo que todos deberíamos apuntar, a comer saludable, y naturalmente, se va a dar la bajada de peso, si es que fuera, hay gente que es recontra flaca, y no es saludable, gente que te fuma un montón, tono un montón, harta gaseosa, harta galleta, cochinada, y lo he visto, uno aprende más de los demás, en el trabajo, y te re flaco, 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 pero, ese, le va a dar un infarto, en cualquier momento, el tema del ejercicio, el enfocarnos, no, no solo en la comida, sino enfocarnos, solo en el ejercicio, a mí en algún momento me ha pasado, o sea, es que, como hoy corrí, hoy corrí 10 kilómetros, sudaba un montón, hecho un ejercicio, estiramiento, todo bien, como hoy, me voy a premiar, voy a tomarme una Pepsi, y me tengo que tomar todo, ese también es otro tema, te reto de que abras una botella de Pepsi, te tomes solo medio vaso, no un vaso, medio, no se puede, no se puede, tienes que tomarte uno, tienes que tomarte toda la lata, toda la botella personal, y este, y la botella grande, cuando estás en tu casa, en tu familia, a veces, para acabarla, para acabarla, te tomas todo, ¿no? una cosa así, y por eso hay mucha gente, maratonista sobre todo, de que, luego de entrenar para tu maratón, termina con más peso, de lo que empezaron, y por qué, por estos premios, entre comillas, que te das, o al revés, hoy me comí, un McDonald's, por decir algo, hoy me comí un McDonald's, así que, un almuerzo, así que hoy en la noche, se va a correr, para compensar, es que así no funciona, pero bueno, hay gente que lo hace así, ¿no? el tema de la comida real, digamos, es la comida inteligente, es para ti, es para tu familia, por eso dicen, que cuando, uno de los primeros pasos, de la comida real, es quitarte toda la basura, que hay en tu casa, tengo por si vienen mis hijos, después a comer, las dejo por si viene la visita, mi mamá tiene mucho ese criterio, no viene una visita, lo recibes en la sala, tienes que invitarle, si es una persona adulta, una manzanilla, un café, con galletitas, con mentiquilla, galletitas con queso crema, si es una persona menor, chulo, hay que invitarle una gaseosa, y siempre en mi casa, va a haber gaseosa, en mi casa, en mi casa de mi mamá, va a haber gaseosa, va a haber cosas así, para comer, y a toda esa basura, te voy a botar, porque no es solo el daño para ti, sino también al resto, ¿no? Otra cosa, el tema de que la comida real, el impuesto es mayor que la comida ultraprocesada, por ejemplo, me acuerdo que a mi me pasaba, cuando iba a almorzar en el trabajo, tenía que ir a algún sitio así rápido para comer, yo me iba a Vivanda, ponte, a un supermercado, y la empanada estaba a 3 soles, menos de un dólar, y la ensalada 10 soles, como 3 versus 10, es como una ensalada de 10 soles, y es lechuguita nomás, bueno, es igual acá, me pasa a ir a un Subway, te cuesta 3 dólares el sándwich del día, y la ensalada 7 dólares, el doble, es lo mismo, solo que sin pan, en fin, pero no importa, yo me compro el flatbread, el pan integral, el pan no sé qué, no, es pan, bueno, en fin, la pregunta sería, la comida peruana es real, tiene, lo que pasa es que le metemos mucho, mezclamos demasiado, tenemos el arroz, la papa, el pollo, el guiso, más el refresco, más la entrada, el segundo, luego con postre, tiene que ser gelatina, mezclamos mucho, y mucho tiene que ver el tema de las porciones, yo cuando voy a un menú, menú, menú de verdad, de 8 soles, que te dan entrada, segundo, refresco, y qué sé yo, por 8 soles, que son menos que 2 dólares, ponle, te sirven demasiado, como camionero, es un cerro de arroz, el problema es que te comes el cerro de arroz, porque con el juguito, está más rico, y es cierto, está rico, pero no te comas, pues ahí está, 6,5 de arroz, que te estás comiendo tú, tú solo, en dietas reales, hay de todo, en esta vida, yo creo que hay que respetar, así como las decisiones, de lo que quieras, las decisiones, tu decisión, tu orientación política, orientación sexual, la orientación de comida, hay que respetarse también, tenemos el vegano, el vegetariano, yo he conocido solo 3 tipos, yo no soy ninguna, vegano, que es el que no come, ningún tipo de animal, ni nada que venga de un animal, por ejemplo, no come huevos, una cosa así, este, nada con leche, ni nada, tienes el vegetariano, que no te come animal, pero huevos, por ejemplo, así te puede comer, pero no come carne, no come pescado, y hay todas las variantes, soy vegetariano, pero como pescado, y luego viene el paleo, o paleo, como le quieran llamar, que solamente come full, carne y verduras, enfocado más en eso, pero lo que más me interesa, es contarles, cuáles han sido las grandes mentiras, que nos ha vendido la industria, que nos ha vendido las abuelas, nuestras abuelas, nos las han vendido, y también las industrias, hemos aprendido mal, durante todo esto, cuáles son las primeras grandes mentiras, y que nos va a aplicar, para nosotros, para nuestros hijos chiquitos, y todo, que el desayuno, es la comida más importante del día, eso es mentira, totalmente mentira, no está en ningún estudio, que lo demuestre, que sea lo mejor, que tu hijo necesita, sí, pero si tu hijo, o tú mismo, no tienes ganas de comer, no comas, no, solo me quiero tomar un vaso de agua, solo un café, no, pero comete un pan, no, no, si no tienes hambre, no tienes hambre, otra cosa, esto si es hecho por la industria, el tema de los cereales de cajita, el Kellogg's, el Tidre, por eso, todos son figuritas, como para jalar la atención a los niños, los cereales con dulce, y todo eso, o cualquier tipo de cereal, eso que es en la mañana, para el desayuno, que es algo bien más importante, para que le sirva, ese plato lleno, del cereal de cajita, eso es mentira, o sea, no, y por eso, lo tenemos en la cabeza, que el cereal, es solo para el desayuno, pero no porque, sea realmente así, nos lo han vendido, por eso, este, cuando vemos en la, en el caso de Perú, sucede, de que vemos en una esquina, alguien tomando desayuno, un caldo de gallina, o cuando vamos a, viajamos a provincia, el desayuno, es una comida completa, es el guiso, de no sé qué cosa, de no sé qué cosa, tú te esperas tu pan, con jamón y queso, ¿no? Eso es lo que no sabe Dios San Fernando, porque el desayuno, tiene que ser jamón y queso, su jamón, su queso, su hot dog, y no comida, un plato, ¿no? Por eso nos parece raro, a veces, cuando vamos a comer, pero bueno, mucha televisión hemos visto, el otro, el otro es mentira, si es pan integral, no engorda, es mentira, el pan es pan, lo mismo con el azúcar, ya sea azúcar blanca, azúcar rubia, acá he encontrado, rubia morena, acá he encontrado, azúcar semi rubia, no sé qué significa semi, es más clarita, no es blanca, no es rubia, es semi rubia, está la miel, está la edulcorante, está la stevia, es mentira, todo es dulce, todo es azúcar, ay, en vez de una cucharadita, de azúcar blanca, me he hecho una cucharadita, de azúcar rubia, y es este, mentira, es mentira, las industrias nos lo querían creer, la industria es la azúcar rubia, la industria es la stevia, y este, nos la ha querido creer, de que tómate esto, y con esto va a ser mejor, así que este, no, al azúcar dile no, a la droga y al azúcar, dile no, y eso es parte, es parte de las cosas que hemos venido creyendo, una cosa importante, que me gustaría que mi abuela esté viva, para decirle, y definitivamente se lo voy a decir a mi madre, de que, el mito de que comer fruta en la noche fermenta, no sé de dónde, a quién se le habrá ocurrido, de que no, la fruta es para el almuerzo, o te va a llenar, te va a embotar, lo que sea, pero yo creo que la idea principal, es de que la fruta en la noche fermenta, no te comas una manzana, yo me acuerdo de chica, a veces quería comer, este, mandarina, porque me gusta, a mí me gusta la mandarina, me gusta la manzana, y este, pero la manzana de verdad, con sabor, hay manzanas, la gala, la no sé qué, no sé qué, que es así, roja, perfecta, lustrosa, pruebas, y no sabe a nada, yo como la manzana Israel, a mí me parece más rica, tiene más sabor, por decisión mía, por si acaso, hay otros que dicen, ah, pero comer mucho, salvo que estés enfermo, de una diabetes, o una dieta en particular, y todos los que quieran seguir una dieta de verdad, obviamente, vayan a un nutricionista, por favor, a un médico, los que tienen problemas, de diabetes, no pueden, mango, qué sé yo, papaya, plátano, qué sé yo, cada quien tiene sus distintas dietas, pero, había un estudio que decía, de que la fruta en sí, tenía mucho dulce, y dijeron, de que para que realmente, tenga mucho dulce, por ejemplo, tendrías que comerte 50 manzanas, y ahí recién se incrementaba, tu nivel de azúcar, y quién come 50 manzanas, pues, tú me dices, ay, pero en el pie de manzanas, mira, pie, comida, estamos hablando de comida real, comida real, un solo ingrediente, este, eso también es el otro, es otro tema, de los cumpleaños, ¿no? La torta de chocolate es tan rica, y te cortan una tajadita, un poquito más, un poquito, y a veces a mí me contentaba, de que la gente, a veces que me van a mi casa, por un cumpleaños, estoy hablando de familia, ¿no? Y tú siempre le tienes que dar, cuando se va un su tupper, con un pedazo de la torta, porque la verdad que, en parte es justo, ¿no? Te vas un pedazo de torta, o así sobre la comida, y un poco, pero de la torta, a veces alguien me decía, no, 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 ¿qué? Ahí nomás, no me des torta, una sonrisa por adentro, porque ya tengo más torta para mí, más torta para nosotros, en fin, este, pero nada, es parte, todo esto es parte de la vida, y la, no fermenta la fruta, a veces a mí se me antoja comer en la noche, algo que es cierto, que dicen, no, no comas, este, y no, este, comer y dormir, engorda, todo engorda, en esta vida, la verdad que todo engorda, todo da cáncer, todo, algo, lo único que es cierto en esta vida, que todos nos vamos a morir, ¿de qué? No sé, pero todo, eso es lo único cierto que tenemos, y para terminar este podcast, antes de este, seguir, que está hablando de tanto dulce, que ahorita quiero comer algo, ahí está tenerme los antojos, ¿no? El comer algo de dulce, y, y justo es la palabra clave que acabo de decir, y con esto terminamos, un poquito no más, ese un poco no más, es lo mismo de la puntita no más, es exactamente lo mismo, el una vez al año, no hace daño, sí, sí hace daño.